Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a convertir un cuadrado en una indígena. Entonces, para eso, lo primero que haremos es el cuadrado. Vamos a bajar por acá una linecita vertical, luego una horizontal arriba, una abajo, una arriba. Luego, cerramos el cuadradito haciendo otra vertical. Ahora, vamos a hacer una linecita vertical en la parte de arriba, de esta manera. Y luego vamos a hacer un arco desde el centro, hacia este borde, y lo mismo por el otro lado. Entonces, vamos a hacer aquí un arco hasta acá. Entonces, este sería como el cabello en la parte de arriba. Luego, vamos a ubicarnos aquí en el centro del cuadrado, más o menos por acá. Y desde este lado vamos a bajar una curva, por acá igual, hasta acá el borde. De tal forma que ya tengamos como definido el cabello de nuestra indígena. Ahora, por acá vamos a bajar una curva, un arco, para definir la formita de la cabeza. Aquí, en esta parte. Vamos a dar aquí otro círculo, otro arco, como para la parte de los hombros, de esta manera. Aquí vamos a hacer un triangulito. Ya tendríamos entonces el cuello de la camisa. Vamos a hacer por acá, como un triángulo, por acá igual. Triángulo hacia arriba, uno hacia abajo. Y vamos a completar aquí el cabello, haciendo un triángulo alargado hacia afuera. De esta manera, cosa que parezca que el cabello viene, aquí tiene una moña y sale el cabello. Vamos a hacer también acá unas linecitas de pelo, aquí como en la frente. Y vamos a hacer entonces los detalles del rostro. En el centro vamos a hacer una curva para la nariz. Luego vamos a hacer un óvalo a este lado para un ojo. Acá otro óvalo para otro ojo. Y una curvita abajo para la boquita, que se vea que está sonriendo. Dos líneas para las cejas. Y listo. De esta manera entonces habríamos terminado nuestro boceto. Vamos a tomar ahora un marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces voy a empezar haciendo el cuadradito. Por acá. Por acá y junto. Abajo y arriba. Entonces ya ven que cuando uno toma el marcador se empieza a ver mucho más bonito. Vamos a hacer acá un zig zag. Simplemente como para hacerle algo de diseño a la cinta que tiene en la cabeza. Luego vamos a hacer la curvita de arriba para el cabello. De esta manera vamos a hacer como los moñitos que tiene en el cabello. Por acá. Los triangulitos que le dan forma al cabello. Y vamos a bajar las líneas. Llegan hasta acá. Por cada lado. Así vamos a hacer la formita de la cabeza. Y también la formita de los hombros. Por acá. De esta manera. Hacemos el triangulito. Y vamos a hacer el rostro. Entonces. Vamos a hacer acá. El arco. No lo vamos a cerrar. Porque vamos a hacer acá. Dos triangulitos. Cosa que al pintarlo de negro. Parezca que el ojito tiene. Algo de brillo. Entonces terminamos haciendo la nariz. Y luego la boquita. Acá. Las dos líneas de la ceja. Y unos mechoncitos de pelo. En la parte de arriba. Y listo. De esta manera. Hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Al principio. Y listo. Después de borrar. Ya podríamos colorear. Nuestro dibujo. Y listo. Gracias por ver el video.